Hoy en Prime Logistics, ubicaciones del almacén. Como ya hemos visto anteriormente, para que nuestro almacén funcione correctamente, debemos contar con espacios designados para los diversos materiales que se resguardan en él. Para ello, usamos las ubicaciones. Estas son un espacio físico dentro del almacén. Eso significa que una ubicación puede llegar a ser un estante, un rack, un pasillo, etc. Existen tres tipos de ubicaciones al menos. Veamos cuáles son. Ubicaciones físicas. Estas son ubicaciones internas que forman parte de nuestro almacén, como lo son la zona de carga y descarga, una estantería, entre otros. Ubicaciones de terceros. Son ubicaciones que no nos pertenecen, pero que es probable que el sistema nos muestre en una consulta de inventario, ya que pertenecen a nuestro cliente o proveedor y son de vital importancia para obtener información, como los niveles de inventario. Estas ubicaciones suelen ser físicas, solo que, recalcamos, no son de nosotros, sino que son de terceros. Ubicaciones virtuales. Estas ubicaciones no existen físicamente, pero por lo regular son usadas para colocar la existencia de inventario que no tenemos físicamente, como pueden ser los materiales que están perdidos o discrepantes, los que están en camino de nuestro proveedor al almacén. Comprender el tema de las ubicaciones es de vital importancia para un correcto almacenamiento. Así que ahora ya sabes más sobre almacenes. Para más videos, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.